esto que estás viendo aquí al lado es un fregadero de microcemento y esas manchas que estás viendo esos puntitos negros son moh esta foto que te enseño aquí también tiene este moh pero ya en un estado mucho más avanzado y no están en el fregadero están en una encimera es justamente al lado y este es el otro extremo de este fregadero donde en la encimera también podemos encontrar estas manchas la idea de hacer este vídeo es explicarte por qué salen y cómo prevenirlas y cómo actuar para que esto no te suceda en tu proyecto de microcemento en tu obra de microcemento muchas veces cuando me llaman para preguntarme por qué suceden estas cosas y también en el entorno de la academia cuando trabajamos en la academia con resinas siempre hablamos de hacer una buena aplicación verdad pero también es súper importante tener una solvencia técnica tener un conocimiento técnico y eso no se consigue simplemente con saber aplicar verdad con llevar a cabo el ejercicio de tomar el producto y aplicarlo con la llana o saber en qué capa va cada tipo de producto esa fase es súper importante la de la aplicación pero vamos un poco cojos cuando no dominamos la parte técnica y esto es lo que realmente nos transforma en autoridad delante de tu cliente y esto es súper importante porque tu cliente al final te está depositando una confianza por eso mismo es súper importante saber en cada momento qué ocurre así como en el soporte como en la superficie cuando lo vas a poner cuando no y en qué situación tienes que poner por ejemplo en este caso un tipo de barniz u otro me he puesto a trabajar en esta foto porque cuando me la trajeron lo he visto súper claro y aquí hay un problema de desconocimiento a la hora de aplicar verdad como lo he dicho antes no solamente la forma de aplicar es importante sino también qué tienes que tener en cuenta y aquí lo que ha pasado son dos problemas importantes en primer lugar no todos los barnices son indicados para cada situación si tomamos por ejemplo este punto de referencia donde vemos esta mancha muy fea de MOV lo que pasa es que el barniz está tapando está impidiendo que esa humedad quiera salir sí y en estas situaciones ocurre que puede pasar que se te cae algo o que se pica el barniz o que hace una pequeña abrasión y entonces el agua entra por allí y claro no puede salir a la superficie y empieza a generarse esta aparición de MOV verdad esta bacteria que vive ahí muy encapsulada en ese lugar calentita sí muy feo pero es horrible la verdad que queda así porque te afecta toda la estética de tu microcemento entonces cómo se puede solucionar esto se soluciona de manera preventiva empezando a trabajar la obra de una manera con conciencia de saber lo que estás haciendo y esto como te he dicho antes no solamente se consigue con el gesto de aplicación se consigue teniendo conocimiento de que pasan cosas en la obra verdad y si tú eres preventivo vas a ser mucho más profesional delante de tu cliente aquí perfectamente se ve que se ha utilizado un tipo de barniz que lo que hace es bloquear la evaporación digamos así de la humedad verdad y esto se puede pensar que vale lo estamos utilizando en un espacio donde hay agua es importante que se pueda bloquear la evaporación de la humedad para que quede súper impermeable pero en realidad estamos haciendo lo contrario lo que tenemos que hacer es favorecer la evaporación del agua si es importante que quede impermeable para que cuando se cae algo pues no absorba pero qué ocurre aquí que a la vez si trabajamos un producto que es muy impermeable y que es muy resistente al estancamiento del agua este producto es como si pusiéramos pues una lámina plástica y claro cuando hay una pequeña abrasión y entra la humedad dentro del microcemento luego no puede salir y prolifera el moho y atención en estas fotos podemos ver que no todos estos puntos negros que vemos aquí son productos de una abrasión hay que también tener esta visión porque aquí lo que nos indica esta foto es que estamos trabajando al lado de este fregadero aquí tenemos el fregadero y aquí tenemos el microcemento y en esta junta de aquí entre el fregadero y el microcemento que ocurre que seguramente no están correctamente sellado entonces el agua empieza a penetrar por aquí se deposita debajo aquí tenemos evidentemente en esta marca negra que vemos aquí tenemos muy claro que ahí hay humedad verdad que ha entrado por aquí pero empieza a colarse por debajo y se empieza a mojar seguramente esta encimera es una encimera que tiene un soporte cementoso se empieza a mojar el cemento y el cemento quiere salir de la superficie cuando sale el agua perdón quiere salir de la superficie cuando sale a la superficie representa que va trepando por el microcemento también pero cuando llega al barniz se encuentran con un techo con una barrera que le impide evaporar sí y entonces empiezan a generarse pues estas pequeñas estos pequeños puntitos que vemos aquí estas manchas ya más grandes más negras pequeñas imperfecciones por aquí manchitas por aquí por allí vale que denotan que hay un mo que está de manera residual ocluida debajo del barniz vale entonces es muy importante en estos casos controlar dos cosas la primera de ella es trabajar muy bien estos puntos de encuentro que son ahora estoy haciendo con otro color estas juntas que son un punto crítico por donde se puede colar el agua y puede pasar esto no que se mete por debajo del micro y al final quiere salir y se encuentra con la barrera que es la protección esto es súper importante sellarlo muy bien se puede sellar con silicona con pastas de juntas que son impermeables hay muchas soluciones en el mercado para sellar el perímetro de lo que estamos trabajando y luego lo otro que tienes que tener en cuenta es que si estás en un sitio donde el microcemento puede recibir ciertas agresiones si trabajar con un barniz que sea permeable al vapor del agua porque esta permeabilidad va a ser que cuando algún tipo de residuo llegue a estar ocluido debajo del barniz o debajo del microcemento un residuo de agua de humedad puede evaporar tranquilamente y pueda impedir que se genere esta mancha de moob debajo del barniz ahora bien la encimera no es un sitio donde habitualmente si lo cuidamos y trabajamos bien lleguemos a tener una abrasión verdad yo en casa por ejemplo cuando me pongo a cocinar lo que sea pongo una tabla y me pongo a trabajar sobre una tabla verdad o cuando utilizo una olla que está caliente pues la retiro del fuego y la pongo encima de un sitio donde pueda estar protegido de la encimera la encimera pueda estar protegida verdad hoy en día convivimos con encimeras que son poliméricas llamémosle así si hay marcas en el mercado como por ejemplo silestone que es una de las más conocidas que esto no es piedra no es piedra de este producto sí que tiene un contenido de piedra importante pero no es todo piedra es resina mezclada con piedra y que nos deja un aspecto de piedra por eso es muy importante proteger la encimera cuando sacamos algo caliente y lo ponemos allí o cuando cortamos algo verdad solo en las cimeras que son de piedra de piedra real puedes trabajar encima de ellas y aún así la piedra pues se generan abrasiones y el mármol al final se va desgastando y no queda bonito y tienes que pulirlo verdad pero en este caso si en el resto y en la gran parte de encimeras que existen hoy en el mercado son casi todas poliméricas vale esto significa que tienes que protegerla que quiero decir con esto que ya está metido dentro nuestro ir a proteger la encimera antes de utilizarla verdad o sea que hoy en día podemos decir que la encimera es un puesto de trabajo en la cocina donde no se generan tantas abrasiones como se podría generar en otro lugar como por ejemplo el interior de el fregadero en esta foto que vemos aquí también hay moh presente debajo del barniz pero si os fijáis no está ciertamente al lado de el desagüe esto que significa que el desagüe está bien sellado verdad pero aquí sí que es un sitio donde se generan abrasiones donde podemos tirar no sé un cuchillo o un tenedor y esto vaya a generar una abrasión en el microcemento que se pueda perforar el barniz cuando se perfora el barniz pasa exactamente lo mismo que hablábamos antes verdad que entra el agua por allí y luego no puede evaporar porque a lo mejor esa pequeña abrasión que pus que se generó es tan pequeñita que por allí justamente puede entrar el agua pero luego el agua va generando un residuo cada vez más grande y no puede salir a la superficie entonces pues al final salen estas manchas por eso en vídeo por ejemplo que hemos hecho en la academia explicamos que hay que tener cuidado con este tipo de encimeras y o mejor dicho pues directamente mi recomendación es no hacerlas de microcemento porque pueden ocurrir estas cosas un fregadero de microcemento un fregadero es un espacio de una casa donde coincidimos todos que vamos a lavar los platos vamos a fregar vamos a tirar los elementos de cocina allí y tiene que tener una resistencia vale que si te pones a pensar el microcemento está protegido por un barniz y este barniz rápidamente se puede perforar verdad y al perforarse pues puede generar este tipo de problemas ya que tienes que tener cuidado y esto es conocimiento súper importante a la hora de ir a hacer tu proyecto verdad cuando estás delante de tu cliente es muy importante e interesante que le puedas explicar estas cosas cuando estás con tu cliente delante y de repente te muestras así técnico que tienes conocimiento de lo que haces esto genera absoluta confianza en ti de parte de tu cliente y es un aspecto fundamental a la hora de ir a trabajar y de poder realizar tus proyectos con tranquilidad porque el cliente estará confiando en ti cuando hablamos de fregadero o de picas a mí me gusta mucho más ir a hacer una pica de un baño verdad porque el baño pues es un espacio donde no vamos allí a fregar los platos entonces podemos tirar agua perfectamente podemos lavarnos las manos y lo va a resistir sin ningún tipo de problemas pero si es un sitio donde vamos a tirar agua siempre es que hay que tener en cuenta que no sea un sitio que además reciba agresiones porque te puede pasar esto que ocurre aquí y estos sitios donde vamos a tirar agua pues siempre tienen que estar protegidos con un barniz que sea resistente al estancamiento del agua porque esto va a hacer que el agua pueda mantenerse allí estancada como en una pica de un baño o en una bañera o en un plato de ducha y luego pueda resistir que no pase al fondo que no pase al microcemento esto es importante para el resto como por ejemplo para la encimera no es necesario trabajar este barniz que tenga esta resistencia al estancamiento del agua porque justamente lo que buscamos es favorecer la evaporación y estos tipos de barnices pues que tienen esta resistencia prolongada al estancamiento del agua no favorecen la evaporación y claro puede suceder estas cosas que te acabamos de explicar casos como estos son los que trabajamos en la academia con resinas donde además de darte una explicación a soluciones y ser preventivo en lo que vayas a trabajar también te enseñamos a cómo tienes que aplicar verdaderamente bien el microcemento y creemos que son dos cosas súper importantes no tener conocimiento de aplicación y tener conocimiento técnico lo mismo que si eres por ejemplo un decorador un arquitecto o un constructor es súper importante para ti tener un conocimiento técnico de lo que pueda llegar a pasar en la obra porque al final tú eres el responsable delante del cliente por más que contrates a un aplicador que sepa aplicar microcemento o sea que es básico para nosotros tener conocimiento en las dos fases no en la fase de aplicación y en la fase técnica si quieres conocer un poco más nuestra academia con resinas te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo o puedes entrar sencillamente directamente tú a la web que es academia.ecoresinas.com y desde allí puedes informarte muchísimo de todo lo que ofrecemos en la academia donde te ayudamos constantemente a formarte en la aplicación de revestimientos continuos además también de ayudarte a crecer tu empresa con recursos súper útiles para que puedas ir a más y que puedas quedar siempre súper bien con tus clientes así que si quieres más información recuerda que puedes entrar allí a nuestra web de la academia y además quiero anunciarte también en este vídeo que tienes un descuento del 40% si quieres acceder en estos días de manera puntual te voy a dejar también este código de descuento en la descripción de este vídeo para que puedas acceder y que puedas estar con nosotros en nuestra academia es un espacio donde además también realizamos formaciones presenciales cada tres meses trabajamos formaciones presenciales junto con los integrantes de la academia pero el grueso de la información el grueso del contenido lo trabajamos en un programa que lo encuentras en digital que hay más de 48 vídeos siempre disponibles para ti para que los puedas utilizar en cada momento de tu obra casi que cuando vas a ver un cliente vas a encontrar el vídeo donde te explicamos que tienes que hablar con tu cliente cómo puedes vender estos tipos de revestimientos para tus proyectos qué tipo de conocimientos tienes que tener en cuenta a la hora de ver un tipo de soporte o incluso a la hora de que un cliente te pueda preguntar sobre un proyecto de estos como hacer por ejemplo un fregadero o una encimera saber cómo tienes que actuar o cómo tiene que actuar el instalador que lo va a hacer para que tú puedas tener un control absoluto de tu obra y nada te doy las gracias por llegar hasta aquí y recuerda que si quieres estamos ahí en academia.ecoresinas.com o si no también nos puedes encontrar en nuestra web ecoresinas.com y seguirnos también en nuestro canal de youtube y en instagram como ecoresinas muchas gracias y nos vemos